No sé si ustedes lo han notado, el significativo incremento del tono beligerante, peleonero, amenazador de la oposición mediática mexicana. A la entendible y hasta natural crítica de los sectores ubicados en el extremo ideológico opuesto al gobierno actual, se ha añadido una virulencia discursiva que, en algunos casos, rayan el odio franco, abierto, explícito contra el gobierno y su presidente. Personalidades que, durante décadas, al amparo neoliberal fueron arropadas y engrandecidas por un sistema que las utilizó y las colocó en la cima del parnasio intelectual mexicano, ahora se han convertido en verdaderos odiadores profesionales, gente que sustituyó el raciocinio por la injuria, la reflexión por la diatriba y la serenidad por un escupitajo tuitero muy vulgar. Ejemplos sobran. Hoy es común leer al articulista Denise Dresser compartiendo memes, al historiador Enrique Krause tergiversando realidades, al analista Jesús Silva Herzog profetizando derrumbes que sólo están en su cabeza, al periodista Sergio Sarmiento contando chistes sin ninguna gracia, o al académico Sergio Aguayo descubriendo que orinar, sí, orinar en una estación concesionada, cuesta cinco pesos y eso es responsabilidad de la Cuarta Transformación. El asunto no es que odien, ni siquiera que se burlen de los hierros de un gobierno cuya curva de aprendizaje cruza apenas el séptimo mes. No, la crítica es buena y es necesaria. La crítica va a impedir que el sueño de un país distinto termine en la pesadilla que ya nos recetaron antes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. No, la crítica no es el punto. El problema más grave y preocupante es la ausencia de una verdadera discusión nacional, seria, sobria y profunda sobre lo que está ocurriendo en México desde el primero de diciembre y lo que deberá ocurrir en los próximos años. De eso se trata y por eso es tan peligroso este asunto. Porque esas voces, las mismas voces que hemos escuchado a lo largo de los últimos 20 o 30 años, son todavía la aplastante mayoría en los espacios mediáticos y editoriales de todo el país, en todas las plataformas y soportes y en todos los sectores. Al carecer de seriedad, cancelan toda posibilidad de constituirse en esa intermediación útil que necesita nuestra sociedad. Sin mesura, sin datos reales, discutimos sobre fantasías catastróficas que son humo. Sin reflexión serena, sin crítica argumentada, analizamos realidades alternas y no sucesos fehacientes. Sin bases sólidas, vagamos en la nada. El México, que una amplia mayoría eligió el pasado 2018, aún no aparece ante nuestros ojos. Aún no aparece ante nuestros ojos en realidad. Para su construcción, falta un tramo muy largo y complicado, en el cual debe participar un conjunto muy amplio de voces que contribuyan a la reflexión sobre cada paso y sobre cada decisión, para que no vuelvan a ocurrir sin nosotros. Desmontar el aparato que engullía justicia social y escopía privilegios sólo para una élite, toma tiempo y requiere métodos. Y uno de estos es el diálogo abierto, pero de todos, de todas, no de unos cuantos que buscan mantener sus privilegios. Como dijo en alguna ocasión la escritora estadounidense Naomi Klein, para oponerse al teorema neoliberal, para enfrentar el choque que imponen confusión y miedo para impedir justicia social, decir no, no basta. Hay que discutir sobre nuevas bases y hay que planear y cuestionar sobre datos útiles. Hay que oponerse a la mentira y al odio de aquellos que plantean, sin razón y sin argumentos, que con tono beligerante, peleonero y amenazador, esa es la realidad. Crear resistencia, ser la resistencia, esa resistencia crítica e informada que permite este libre flujo de ideas y destruya la iglesia del pensamiento neoliberal único para elegir una nueva arena donde quepan todas las voces del pensamiento plural, verdaderamente plural y responsable que tanta falta nos hace. Soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero. Gracias. 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 Gracias.